¡Hola, amiguitos y amiguitas! Hoy vamos a aprender a contar con nuestra amiga, la gallina Clarita. ¿Están listos para una aventura numérica? ¡Sí! Vamos a empezar. Primero, conozcamos a Clarita. ¡Hola, Clarita! Clarita es una gallina muy especial y hoy puso algunos huevos. Vamos a ayudarla a contar sus huevos. ¿Nos ayudas? ¡Sí! ¡Miren! Aquí está el primer huevo. ¿Puedes decir uno? ¡Muy bien! ¡Uno! Ahora, Clarita ha puesto otro huevo. ¿Cuántos huevos hay ahora? ¡Sí, dos! Vamos a contarlos juntos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Excelente! Clarita puso otro huevo más. ¿Cuántos huevos hay ahora? ¡Sí, tres! Vamos a contar juntos. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Hay otro huevo en el nido! ¿Cuántos huevos hay ahora? ¡Exacto! ¡Cuatro! ¡Contemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Genial! ¡Clarita puso otro huevo! ¿Cuántos huevos hay ahora? ¡Sí, cinco! Vamos a contarlos juntos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Otro huevo más! ¿Cuántos huevos hay en el nido? ¡Sí! ¡Seis! ¡Contemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Increíble! ¡Clarita puso otro huevo! ¿Cuántos huevos hay ahora? ¡Exacto! ¡Siete! ¡Vamos a contarlos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Otro huevo más! ¿Cuántos huevos hay ahora? ¡Sí! ¡Ocho! ¡Contemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Fantástico! ¡Clarita no para de poner huevos! ¿Cuántos hay ahora? ¡Exacto! ¡Nueve! ¡Vamos a contarlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Genial! ¡Otro huevo más! ¿Cuántos hay ahora? ¡Sí! ¡Diez! ¡Guau! ¡Contemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Excelente trabajo! ¡Hoy aprendimos a contar los huevos de Clarita del 1 al 10! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Yo también me divertí mucho! ¡No olvides darle me gusta a este video! ¡Y suscribirte a nuestro canal para más aventuras divertidas! ¡Fue muy divertido pasar el tiempo contigo, amiguito y amiguita! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!